A los 100, baja por derecha, izquierda a fondo y va a fondo por izquierda Izquierda a fondo y va a fondo por izquierda, Tony, todo a fondo, a fondo A los 100 más, no se ve a fondo en suave derecha No se ve a fondo en suave derecha, 80, a 80, por derecha, izquierda a fondo ¿Está bien, Torino? ¿Está bien? Sí, está bien, tranquilo, córrete, córrete, córrete